Se cumple a esta hora un foro en apoyo al proceso de paz en el que participan colectivos y entidades públicas de Jumbo. Natalia Vinasco se encuentra en este municipio, en la cobertura de este encuentro. Natalia, buenas tardes. ¿Cuáles son las conclusiones de este foro? Hola, Estefany, buenas tardes. Pues la conclusión es una sola y es que definitivamente hay que decirle sí a la paz. Por eso, durante este evento que ha contado con la participación de centenares de personas, líderes sociales y políticos, han explicado las miles de razones que existen para votar positivamente en el plebiscito y los yumbeños han demostrado su gran compromiso con el fin de la guerra en el país. Jumbo es uno de los municipios vallecaucanos que ha vivido en carne propia al conflicto armado en Colombia. No obstante, sus habitantes hoy son ejemplo de paz y reconciliación en el país. Así quedó demostrado durante el foro de pedagogía sobre los acuerdos de La Habana que se desarrolló hoy en esta ciudad. Y reiterando que nuestro acompañamiento y nuestro apoyo es incondicional a la paz. ¿Por qué apoyamos la paz? Porque si nosotros acabamos esa guerra absurda que genera más de 50 años, donde se ha invertido mucha plata, queremos que esos recursos vayan a ser invertidos en la educación, en la cultura, en el deporte. Que se han invertido en la zona rural, que se han invertido en la parte social. Eso es lo que hoy queremos como yumbeños y por eso le apostamos a la paz. Hoy este evento lo que está ratificando es que todos queremos construir una posibilidad de discutir nuestros problemas, nuestras diferencias a través del diálogo, a través de la negociación y no a través de las armas. Los participantes en el evento explicaron las razones que existen en el país para darle un sí al plebiscito. Hay muchas razones, miles de razones. Yo diría millones de razones por cada una de las víctimas de este conflicto armado para decir sí. Y hoy es necesario llamar a todos los ciudadanos, a todos los sectores de este importante municipio del país, tan simbólico, que tiene una historia tan unida al problema de la violencia, pero también de la construcción de la paz, para que podamos avanzar en este proceso. El senador Iván Cepeda lamentó la intolerancia que se está presentando en Colombia respecto a los derechos de las comunidades LGTBI e hizo un llamado a la tolerancia, pues sin ella la paz es imposible. Esa intolerancia a los sectores LGTBI, ese odio que hay a la posibilidad de una sociedad más abierta, más democrática, tenemos que superarlo. Y es parte del mismo problema, es decir, eso está unido a conquistar la paz en Colombia, no son asuntos diferentes. Según el congresista, pese a la intención de algunos sectores de deslegitimar a través de encuestas el anhelo de paz de los colombianos, eventos como este demuestran que el propósito de reconciliación es imparable. Lo que nosotros vemos es que la gran mayoría de los colombianos va a votar por el sí, digamos sería impensable otra cosa, y creo que sería moralmente condenable que se promueva el negar la paz de Colombia. Yo creo que hoy, si se es patriota, si se quiere a Colombia, de verdad hay que votar por el sí. Los congresistas que hicieron parte de este evento le agradecieron a la comunidad yumbeña su compromiso con el perdón y la reconciliación para así trazar un futuro distinto para Colombia. Y agradecerles a todos ustedes el compromiso que siempre han tenido por la paz. Muchas gracias. Estefán y estos congresistas seguirán recorriendo todas las regiones del país para compartir con el pueblo colombiano la importancia de decirle no a la guerra. Esta es la información desde el municipio de Jumbo, siga usted en el estudio con más noticias bien contadas. Natalia, gracias. Y por otra parte, numerosos obreros haitianos con sus familias se encuentran en el norte de Cali, recién llegados de Brasil.